Actualmente trabajo en un medio de comunicación que es la radio, un medio maravilloso y este taller de Efecto Cucuyo es un cumplimiento espectacular para mi carrera, la cual estoy terminando y además de eso, hoy en nuestro primer día hemos aprendido mucho sobre la situación de lo delicada que es la situación de derechos humanos, sobre todo en nuestro país. Estoy muy contenta con el resultado y ya quiero que sea mañana. Es muy buena la iniciativa de Efecto Cucuyo de traer esta, no es la primera escuela de verano, la primera fue en Caracas, pero es bueno que esta segunda escuela de verano la hayan traído a otras ciudades, como lo ha hecho la Cruz, o sea que luego van a estar en Maracaibo y espero que la sigan difundiendo en diferentes lugares porque también hay talento en otras universidades o en otros medios de comunicación de otras ciudades.